Ángela Benedetti saca sus verdades del gobierno. Las razones, según ella, de muchos de los nombramientos de Gustavo Petro. La ex embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, habló durante más de dos horas por semana. En medio de su conversación reveló secretos de la campana presidencial de Gustavo Petro y cuestionó algunos de los nombramientos del jefe de estado, en algunos casos asociados con la primera dama, Verónica Alcocer. Benedetti, por ejemplo, hizo un listado de los nombramientos cuestionables del gobierno, entre ellos el de Concha Baracaldo, en la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF. A ella le pareció sorprenderte que designaron a las funcionarias porque era vecina de la primera edad, tal como lo reveló Baracaldo en su momento en diálogo con Caracol Radio. En términos generales, los criterios para nombrar gente en el gobierno Petro han sido muy básicos y elementales. En su momento, por ejemplo, nombraron a Guillermo Reyes como ministro de transporte porque era el esposo de una de las mejores amigas de Verónica. En ProColombia pusieron a Carmen Caballero porque era la dueña del apartamento en Bogotá donde vivieron Petro y Verónica durante la campaña, denunció Benedetti en semana. Para Angela Benedetti, una de las mayores responsabilidades de un gobernante es a quien nombra. Y mire el equipo de Gustavo Petro. El ministro encargado de Cultura en su momento, Jorge Sorro, era el profesor de canto de las niñas de Petro. Entonces, por eso lo nombraron. En el caso de Álvaro Leiva, su esposa era la profesora de piano y las hijas del presidente. Entonces, por eso lo designaron canciller. En el ICBF, nombraron director a la vecina porque se tomaba unos tragos con la familia presidencial. Así, podemos ver muchos de los nombramientos de Petro. Hay improvisación en todo, expresó. Benedetti le reveló a Semana que la primera dama, Verónica Cosera, le ofreció la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero después del 7 de agosto de 2022, cuando Petro asumió el poder en la casa de Nariño, no le volvieron a contestar el teléfono. A mí me apreciaron el ICBF. Me lo apreció la primera dama, Verónica Cosera, contó. Faltaban como 6 meses para que se acabara la campaña cuando me lo apreciaron. Verónica me dijo que quería que trabajara con ella y en el ICBF. Es la costumbre en este país que las primeras damas tengan injerencia en esa entidad. El ICBF tiene una junta directiva y generalmente vemos que el presidente del turno delega ese espacio a la primera dama, pero después vimos que Verónica Cosera nunca asumió ese espacio. Tampoco lo hemos visto muy interesada en la niñez colombiana. A mí me atacan los petristas, pero no les paro bolas. Tengo mi conciencia tranquila. Trabajé de corazón en esa campaña. Incluso le ayudé al presidente en su campaña de 2011. Hicimos una subasta de arte para recogerle una plata. Quedó elegido el 28 de octubre y dos semanas después me fui a vivir a Panamá como embajador. Llegué en 2018. Le ayudé un poquito, pero no como ahora. La verdad me sentí usaba por Petro y Verónica. Detalló. Gustavo Petro, según Benedetti, supo de la propuesta que le hizo Verónica Cosera. Un día hablamos los tres. Más allá de eso, miremos esto. El presidente pesó con su popularidad en un 60% y hoy está por debajo del tren. Hago parte de ese 30% de colombianos y colombianas que nos decepcionamos del presidente por su nefasta manera de gobernar y porque tampoco me gustó su condición humana. Ni la primera.